Música Gracias. 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 Nuestro Padre Jesús Nazareno de la localidad cordobesa del Carpio, una obra del imaginero Antonio Castillo Latrucci. Precisamente en esta localidad cordobesa se pueden también admirar otras dos bellísimas imágenes de este mismo autor, concretamente la Virgen de los Dolores y nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro. Pues ahí está, con un paso tranquilo, pausado, recorriendo precisamente frente al parco de autoridades que, como decíamos, preside el obispo de la diócesis junto al alcalde de Córdoba y al presidente de la agrupación de la hermandad de Icofra Díaz. Gracias. 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 Gracias.